¿Cómo lleva el brillo de Marte el signo de Leo? Muy bien, porque Marte gobierna a un signo de fuego, que es el signo de Aries. Y Leo es un signo de fuego. Y además Aries es un signo anterior. En las inversiones, en la familia, en las cosas que son exitosas, Leo tiene que tener un brillo de Marte muy particular. ¿Cómo se conjura, cómo se atrae eso? Bueno, eso se atrae logrando a través de visualización curativa o creativa encontrar otros talentos. Nosotros hacemos todos los días, querido Leo, ejercicios de visualización. Presten atención, también los tienen en nuestro canal de YouTube. Visualizando otros talentos. Cuando un Leo ejerce más de un talento en la vida o lo ha logrado desarrollar es porque el planeta Marte brilla en su carta. Y si no lo has logrado desarrollar, a través del estudio puedes suplirlo. Así que Leo, encárgate de demostrar cuán talentoso eres y que el brillo de Marte te sea propicio. Gracias. Gracias. Gracias.